Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. La bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en la buena música, nosotros contentísimos de saber que hoy es un día precioso, como siempre. Pero la mañana de hoy es bella, sí, señores. Y te lo agradecemos a ti, Padre del Cielo, que nos permite ver. Uy, qué cosa más extraordinaria es poder ver. Usar nosotros nuestras cámaras, que captan todo. Y llevan al cerebro esa imagen. Bendito sea Dios por esa maravilla que tú nos has dado. La alegría de saber que podemos ver. La alegría de oír es un precioso regalo también de Dios. De gustar, gustar. Eso es también un regalo de Dios. Así que estamos muy agradecidos, Padre del Cielo, porque tú nos creaste esa tu imagen y semejanza. Ahora, somos la imagen de Dios. Sí, señores. Sí, usted que me está viendo, me está escuchando. Somos la imagen de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que nos alegramos muchísimo, Padre del Cielo, por habernos dado la oportunidad de descubrir tantas maravillas que nos has dado. Pase adelante, señora Isidra. ¿Cómo están, queridos radientes de este programa de Fiesta en el Cielo? Un saludo para todos ustedes. Y la alegría, justamente, hoy en día, radiante, maravilloso, para que nosotros le demos gracias al Señor, le alabemos y le glorifiquemos. Dios, que es un grande, amoroso, misericordioso, compasivo y fiel a Él, toda gloria, honra, poder y majestad. Así que sean todos ustedes, radientes, bienvenidos a este programa, a esta hora de la mañana. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Tus mandamientos son mi alegría. Oiga, tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Me gozo, me gozo más cumpliendo sus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Para mí, valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Tus preceptos son mis herencias perfectas, la alegría de mi corazón. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Eso espero, Señor, que me ayudes a honrarte con tus mandatos, que yo te pueda honrar. Ayúdame, Señor Jesús, que yo me pueda gozar cumpliendo tus preceptos. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Este es el Salmo 118, entre paréntesis, 119 seguramente. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Me gozo más cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Gracias, Padre del Cielo, porque sabemos que tu palabra me ayuda a entender, a comprender que yo puedo ser esa velita que alumbra la oscuridad de la humanidad. Sí, soy esa velita, porque tú me hiciste luz para poder dar a luz, sí, Señor, dar a luz vida, porque también en mí se hizo la palabra y el embarazo de esa palabra para dar con dolor a dar la palabra de Dios para que pueda ser lo que hace que en otra persona cambie su manera de ser y pueda llegar a entender la maravilla de que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso, mi interés grande de ser ese testimonio que hace mover a mi familia, porque puedo tener la oportunidad de vivir para la gloria de Dios. Sí, este Salmo 119 es el Salmo más largo que tiene la Sagrada Escritura. Tiene el número 119, el más largo, pero también tiene 176 versículos. Pero fíjate tú, tenemos rato para dar un buen rato, ¿verdad? 176 versículos. Versículos. Los versículos de hoy son, ¿alí? Ajá. Dice, tu mandamiento... ¿Pero cuáles son los versículos? No, no dice, tu mandamiento son, Señor, mi alegría. Me gozo más cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tu mandamiento, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Dios, para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Eso es cuando tenemos el entusiasmo de la palabra de Dios, de leerla, leerla, leerla. Dios mío, ¿cómo nos cuesta ser aplicados? ¿Cómo es que esa palabra en la escuela, en los primeros momentos, ese muchachito sí es aplicado, o esa niñita sí es aplicada? Esa es una expresión muy de mi pueblo, la aplicada, aplicada, esa se aplica. Eso es lo que necesitamos nosotros para estar con la palabra de Dios, con estar leyendo, oyendo, escuchando, escuchando. Y eso trae felicidad, dice, felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Felices los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Los que siguen el camino del Señor. Es que de verdad, la verdadera y auténtica felicidad la vamos a encontrar en el Señor. No da muchas vueltas, muchos botes, muchas cosas, quiere aprender mucho, quiere esto, lo otro. Pero de verdad, lo que hace feliz al corazón de nosotros los seres humanos es esa búsqueda constante y permanente de Dios. Por eso Santa Teresa llegó a decir, solo Dios basta. Es que de verdad, Dios llena y plena enteramente nuestro corazón y por eso de él viene el gozo, la alegría y la paz en cada uno de nosotros. Cuando el Señor viene a cada uno de nuestras vidas, hace de nosotros una creación nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron en aquí, que todas son hechas nuevas. Por eso el Señor hace de cada uno de nosotros una nueva creación, una nueva criatura. Y entonces las cosas pasadas quedan justamente en el pasado y empezamos a vivir mirando y buscando del Señor y trae paz, alegría y gozo a nuestras vidas. Y hay una transformación en todos los sentidos de nuestro ser y una buena manera de actuar y de obrar. ¿Pero por qué? Porque el Señor está en cada uno de nosotros. Concédele vida, mira esta petición tan hermosa. Concédele vida a este siervo tuyo, obedeceré tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu enseñanza. Abre mis ojos para que yo pueda contemplar las maravillas de tu enseñanza. Así que necesito hacer peticiones de acuerdo a la palabra de Dios. Bendito sea tu Señor, enséñame tus leyes. Con mis labios contaré todos los decretos que pronuncies. Me alegraré en el camino de tus mandatos, más que en todas las riquezas. Me meditaré en sus preceptos y pondré mi atención en tus caminos. Salmo 119 del versículo, este concédele vida es el 17. Concédele vida a este siervo tuyo, obedeceré tu palabra. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu enseñanza. Abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu enseñanza. Yo estoy seguro que por eso es importante leer y releer y escucharlo atentamente cuando hay una proclamación. Y si hay veces, ¿cómo se llama? Pensamos, viene un pensamiento y ya sé ese texto. No, 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 no. Vamos a ver qué beneficio tiene ese texto en la voz de otra persona, en los labios de otra persona. Sobre todo cuando estamos oyendo a Radio Natividad. Que Radio Natividad nos puede dar a nosotros esa oportunidad de escuchar la palabra los 24 horas. Porque cada experiencia que tenemos en Radio Natividad, pues nos va a ayudar en la fe. Por eso muchas personas están siempre en sintonía de la buena noticia celestial que hay. Vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Tenemos por aquí una buena noticia, ¿verdad? Radio Natividad informa a nuestros oyentes que tenemos activa nuestra página por internet. Y es www.radionatividad.com Nos pueden escuchar y ver en vivo para la gloria de Dios de Israel. Así que tenemos la página ya activa. Y qué bueno poder recomendar, ¿verdad? Llamar a las amistades y decirles, miren, tienen un programa, tienen toda una programación. Y eso, recordando siempre que Radio Natividad es puerta al cielo, ¿verdad? ¿Cuántas personas pueden encontrarse y recibir el mensaje del Señor? ¿Cuántas personas están pasando por momentos difíciles, por situaciones en las que no ven salida alguna y no han descubierto que realmente la solución a cada una de nuestras situaciones se llama Cristo Jesús el Señor? Y eso lo pueden encontrar al oír, ver, estar en la celebración de la Eucaristía. O sea, en toda la programación de Radio Natividad van a encontrar justamente un buen mensaje que les va a ayudar muchísimo en su vida, no únicamente su vida espiritual, sino también para su vida normal. Recordemos que Dios actúa también en nuestra vida secular. O sea, nos ayuda, claro, es nuestra solución en todas las situaciones de nuestra alma, de nuestro espíritu, la paz que viene del Señor, todo eso nos viene de Él. Pero también, cuando tenemos paz, alegría y gozo en nuestro corazón, nuestra vida secular, o sea, lo que hacemos, lo que promovemos, lo que está a nuestro alrededor, se va a convertir en otra cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque el Señor está. Y si el Señor está, eso basta. Porque hay iniciativas, ¿dónde las va a conseguir? Hay iniciativas, nueva manera de pensar, revelación, porque vas a descubrir cada vez que va leyendo la palabra, va oyendo la palabra, va teniendo esa experiencia con la palabra, va a descubrir que tú eres mejor persona de lo que te habías podido imaginar, porque el enemigo siempre te ha hecho creer otra cosa. Por eso, más vale más la enseñanza de tus labios que miles de monedas de oro y plata. Tú mismo me hiciste y me formaste. ¿Y qué eres tú? Una iniciativa del Señor. Dios estaba muy inspirado para realizar en esta persona que me está escuchando en este momento, diseñar esa maravilla que me escucha en este momento. Tú eres una maravilla. Tú mismo me hiciste y me formaste, dice el Salmo 119, el versículo 73. Tú mismo me hiciste y me formaste. Dame inteligencia para aprender tus mandamientos. Dame inteligencia para aprender tus mandamientos. Yo quiero aprender de poder encontrar esa revelación de saber que toda esa confusión que yo tenía se desaparece y comienzo a vivir hoy, hoy, y a descubrir la maravilla que está en estos momentos escuchando. Tú eres esa maravilla que está escuchando en este momento, que nos está viendo. Aleluya, gloria a Dios. Por eso tenemos esa oportunidad de tener estos medios de comunicación para nosotros ver a Radio Natividad. ¿Y cómo lo podemos hacer precisamente? Cuando tenemos esa capacidad de transmitir. Todos los programas de Radio Natividad tienen un mensaje. Escuchémoslo, un canto, una oración. Esa experiencia que hemos tenido de tener la humildad del rosario, la humildad. La soberbia no puede entrar en esa dimensión de rezar el rosario. No pueden entender, no pueden comprender de decir, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. ¿Qué es la palabra de Dios para mí? Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Hice un reglamento y lo voy a cumplir. Pondré en práctica tus justos decretos. Señor, me siento muy afligido. Dame vida conforme a tu promesa. Cuántas peticiones están aquí con la inspiración de lo que Dios le dio al salmista, que se sentía tan mal. Tu palabra es lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Hice un juramento y lo voy a cumplir. Pondré en práctica tus justos decretos. Señor, me siento muy afligido. Dame vida conforme a tu promesa. Acepta, Señor, las ofrendas de mis labios. Enséñame tus decretos. Siempre estoy en peligro de muerte, pero no me olvido de tu enseñanza. Los malvados me ponen trampas, pero no me aparto de tus preceptos. Mi herencia eterna son tus mandatos, porque ellos me alegran el corazón. De corazón he decidido practicar tus leyes para siempre y hasta el fin. De corazón he decidido practicar tus leyes para siempre y hasta el fin. Esta oración, este Salmo 119, lo va subrayando, lo que le llama la atención, y tiene usted como orar, orar, proclamar la palabra de Dios, proclamarla, proclamarla, hasta que de un momento a otro va a pasar de la mente a esa experiencia hermosa que el Señor nos regala al corazón. Y un buen día, óigame, un buen momento, tendrá la oportunidad de saber la maravilla de la abundancia del corazón. Por eso tenemos que llenar nuestro corazón de gracia de Dios, llenar nuestro corazón de buena nueva, llenar nuestro corazón de noticias, noticias del cielo, ¿verdad? Porque a veces cuando lo tenemos lleno de malas noticias, pues eso es lo que damos malas noticias. Y entonces no estamos dando justamente el fruto que debe haber en cada uno de nosotros, sino las malas noticias, el pesimismo, influyendo y trayendo más miedo, más angustia al corazón de las personas. Y no estamos siendo esos instrumentos de alegría, de gozo y de paz que debemos de ser, cada uno de nosotros ser instrumentos de alegría, gozo y paz para las otras personas. Porque de verdad, de malas noticias las encontramos en cualquier parte por ahí. Pero cuando ya uno tiene esta gracia y esta paz y todo este poquito de conocimiento del Señor, pues que nos convertimos en instrumentos de buena noticia. Lleva la buena nueva a otros, a los que no la han recibido, para que así se siga extendiendo al reino de los cielos. Porque ese a su vez se la pasa a otro y ese a otro. Y total que el reino de los cielos se extiende justamente de esa manera. Porque recordemos que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos, todos lleguemos al conocimiento de la verdad y todos nos salvemos. Ese es el plan, ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes. Aleluya. El Salmo 119 dice, en el versículo 73, Tú mismo me hiciste y me formaste. Tú mismo me hiciste y me formaste. Diseñado, diseñada en ese vientre materno, que fue capaz de llegar hasta las últimas consecuencias y llegar a dar a luz, a dar la vida. Tu mamá dio la vida para que tú estés ahora escuchando Radio Natividad, viendo a Radio Natividad. Bendito sea Dios por este momento, que nos permite el Señor gozar de estos medios de comunicación para nosotros tener la oportunidad de animarnos unos con los otros. Que le animamos a ustedes que tomen ese Salmo 119 y lo puedan leer y releer y tomar un lapicito de color y marcar esa palabra que le llamó la atención para que la siga repitiendo hasta que se haga un buen día, se hace en su corazón. La mente la procesa, pero la mente la puede echar a perder porque hay otras informaciones en su mente. Pero llegará un día, un momento de reverencia que llegará al corazón y un buen día podrá decir, podrá entender por qué se dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Imagínese una persona llena del Señor. Si mi alma se llena de Dios, es más fácil amar, es más fácil obedecer, es más fácil perdonar, es más fácil vivir lo que Dios quiere que nosotros nos comportemos como hijos de Dios. ¿Y cómo nos comportamos como hijos de Dios? Cuando nosotros somos capaces de entrar en sí y saber que con Dios se está mejor, con el Padre se está mejor. Volveré a la casa de mi padre, volveré a la casa de mi padre. Dios mío, Señor, cuánto tiempo perdí en vez de haber estado en la casa de mi padre. Cuando yo recuerdo que mi mamá me regaló una, los 15 minutos a Jesús sacramentado. Volveré a hacerlo, volveré a ser niño. Háganse como niños y el reino de Dios vendrá a ustedes. Eso es lo que necesitamos nosotros aprender nuevamente. Entrar en sí, volver a la casa del Padre y el Padre darnos los besos que nos hacen falta para vivir en la alegría de Hijo de Dios. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Entonces el Señor llama a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán, ¿por qué? Porque la razón no te deja entrar. Con los ojos en la nuca, como dice el Padre Sipol, don Señor Sipol, con los ojos en la nuca, se queda usted mirando el pasado y le puede pasar a lo que le pasó a la señora del, ¿cómo se llama el hijo, el sobrino de Abraham? Esposa de Lot. La esposa de Lot, que se quedó mirando el pasado y se quedó como una estatua. Se volvió una estatua, precisamente de sal. ¿Y de qué? Porque se quedó en el pasado, no pudo pasar a esa experiencia de hoy. Hoy, danos hoy el pan de cada día. Vamos a vivir hoy. Vamos a estar alegres, felices de saber que tiene el Salmo 119 para que lo lea, lo relea y aprenda a orar con la palabra de Dios porque el Espíritu Santo se encargará de darle a usted esa revelación de marcar los versículos los que más le llaman la atención y cuando viene a ver, está usted lleno de la palabra de Dios. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor. Mi vida transformó. Realmente la transformación de cada una de nuestras vidas se le debe a la palabra de Dios que es la que viene a cambiar y transformar cada uno de nuestros corazones porque la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta lo más hondo de cada uno de nosotros, hasta lo más hondo de cada uno de nuestros corazones y viene y transforma cada una de nuestras vidas. Es una gran realidad y por eso tenemos que dar justamente la importancia que tiene la palabra de Dios. Por eso no puede ser en ningún momento es un libro más en la biblioteca. No, la palabra de Dios tenemos que recibirla como lo que es palabra divina y por eso si la recibimos de esa manera va haciendo una obra en cada uno de nosotros porque ella tiene un poder intrínseco para sanarnos, un poder intrínseco para liberarnos. Tiene ese poder sanador y liberador que tiene la palabra de Dios. Por eso nos acercamos a ella con toda la confianza y la seguridad de saber que tiene ese poder para hacer grandes cosas. Por eso en la carta de Timoteo, en la palabra de Dios, hay una carta que se llama para segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, verso 16. Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. de verdad que esto es una píldora bien buena, ¿verdad? A ver, léamelo otra vez, mi amor. Toda escritura está inspirada por Dios. Por Dios. Toda escritura está inspirada por Dios. Por eso uno tiene que saber que ha sido la inspiración de Dios a través, por la gracia y el poder del Espíritu Santo en el escritor sagrado y que la palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo es palabra de Dios. Por eso nos dice este texto que está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Cómo? Primero. Primero, segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice? Dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir para corregir y educar y educar en una vida de rectitud. En una vida de rectitud. Para que el hombre de Dios para que el hombre de Dios esté capacitado esté capacitado y completamente preparado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Para hacer toda clase de bien. Palabra de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aleluya. Gloria a Dios. De verdad que un texto como este nos van a ayudar a saber eso, ¿no? Y por eso hay entusiasmarnos al ser lectores asiduos de la palabra de Dios. Que no nos lo podemos aprender. No, no necesariamente porque hay que aprenderla de memoria y todo eso. Pero cuando está la palabra de Dios en el momento más oportuno el Espíritu Santo va a poner un trocito de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que es necesaria y que necesitamos en la cual afianzarnos en un momento dado y el Señor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está justamente en nuestro disco duro. Por eso es importante ir a hacerlo, a acercarnos a la palabra de Dios de una forma muy asidua. Y qué bueno cuando en los grupos podemos compartir la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar a todo el grupo para que crezcamos en el conocimiento del Señor, para que nuestra fe aumente. Porque la fe viene, ¿por qué? Por oír y oír la palabra de Dios. Por eso necesitamos justamente alimentarnos con la palabra de Dios. Vamos a una pausa y ya regresamos. www.radionatividad.com De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana sintoniza de Fiesta en el Cielo. ¡Qué alegría tan grande de saber que nos están viendo! ¿A dónde nos están viendo? Bueno, bendito sea Dios por Radio Natividad. ¡Gloria a Dios por Radio Natividad! Están reportando desde Marieta, Susy, que está viendo justamente allá con su familia el programa. ¡Qué bendición de Dios! Y bueno, saber que pueden a través ahora de esta página poder ponerse en contacto y comunicación con Radio Natividad y escuchar y ver toda la programación www.radionatividadtv.com Todo en minúscula www.radionatividadtv.com Puede ver, escuchar y en vivo toda la programación para la gloria de Dios. Fíjese usted cómo suestima uno los momentos del Señor. En un momento de oración hace mucho tiempo el Señor nos decía ustedes van a ir al mundo a predicar y entonces nosotros nos vimos tan pequeñitos y decimos no, pero dígame eso, eso es imposible. Este, no había una mentalidad para expresar que la... Ustedes no pudimos entender cuando el Señor dice en su palabra ustedes harán cosas aún mayores que las mías en mi nombre aleluya en tu nombre Señor Jesucristo estamos llegando en este momento a todo el mundo porque Radio Natividad nos permite en este momento usar su... este momento para glorificar al Señor en el mundo. Bendito sea Dios porque se cumple esa palabra. Hijo de hombre escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que voy a decir. Vi entonces una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí estaba escrito por dentro y por fuera. Tenía escrito lamentaciones y amenazas y me dijo hijo de hombre come lo que tienes aquí cómete este libro vete a hablar a los hijos de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el libro diciéndome hijo de hombre alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Me lo comí y me supo dulce como la miel y me dijo hijo de hombre anda dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios. Esto es el del profeta Ezequiel capítulo 2 del 8 y el capítulo 3 el versículo 4 que nos dice esta palabra precisamente comer la palabra y si yo llego a comer la palabra no la voy a procesar en la mente la voy a llevar directamente al corazón y de la abundancia del corazón hablará la boca para el mundo a través de Radio Natividad y nos complace muchísimo Susi y toda la gente que nos está escuchando bendito sea Dios por este momento y creo que hay noticias de que ya el niño Artur no es como el perrito como el puerquito ya no es criatura de Dios ya no es criatura de Dios sino hijo de Dios porque ha sido hijo de Dios porque por el sacramento del bautismo nos volvemos dejamos de ser criaturas y nos convertimos en hijos de Dios así que le damos gracias al Señor y vamos a darle gracias al Señor con esta oración que nos envía el Padre Javier García Mora allá de la parroquia Transfiguración del Señor que es muy bella la oración dice Señor buenos días todo mi ser te alaba por este amanecer por esta buena oportunidad de vida me has despertado con esta creación que canta tu poder y yo ahora despierto para ver la vida que se abre para ver las oportunidades despiértame con tu palabra despiértame con tu luz que resplandece despiértame Señor porque tú eres el dueño de la vida dame vida porque los vivos son quienes te alaban y por eso quiero alabarte con mi canto aunque no sepa cantar yo proclamo tu majestad y mi confianza en ti y si sigo cantando que tú me diste tu aliento divino y estoy vivo y eres el Dios de la fidelidad mi Dios que como un escudo me protege y me declaro vencedor por tu nombre aunque vengan mil problemas vengan mil problemas ninguna persona situación nada ni nadie podrá apartarme de la victoria que me tienes prometida amén 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 que oración más hermosa de verdad ese es nuestro Dios que nos ama infinitamente que nos dice una y otra vez cuánto Él nos ama cuánto cuán importantes somos para Él y cómo Él nos ama a cada uno de nosotros porque es su gran amor el que tiene siempre para ti para mí para que usted querido radio oyente sépase hoy y siempre ese hijo muy amado ese hijo muy querido de Dios el Señor nos enseña hoy el hilo conductor de la palabra de Dios tan hermosa de esta experiencia que el Señor nos regala a través de leer y releer la palabra del día porque hoy es precisamente Santa Teresa Benedicta de la Cruz ¿y por qué nosotros necesitamos esta experiencia? dice lo que trae el pal de la palabra dice en la Ezequiel nos presenta su vocación como comer la palabra e ir a anunciarla es lo que nos enseña Jesús anunciar el mensaje colocando en el centro a un pequeño niño para mostrarlo como modelo de humildad y de sencillez humildad y de sencillez una de las características que vamos a asimilar nosotros en nuestro corazón es lo que el Señor nos dijo no nos dijo aprendan a hacer milagros no dijo aprendan aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón humilde de corazón la humildad una característica de una persona que ora la humildad de una persona que es capaz de ver a los demás como superiores como es eso de los superiores bueno la ilustración más grande es cuando el maestro de toda vida interior nos enseña con la ilustración más hermosa todo lo que nos enseñó el Señor por eso es el al que tenemos que seguir y estar a los pies del Señor para aprender muchísimo la ilustración más bella es que la Eucaristía la enseñó comenzó precisamente con el laboratorio de los pies ¿por qué? porque precisamente el Señor quería enseñarnos y decía muy claro ustedes me llaman maestro y lo soy bueno porque en ese entonces un maestro era el que enseñaba y esperaba que sus discípulos le lavaran los pies era una costumbre pues del que llegaba tan cansado y destrozado de caminar precisamente y había alguien de la casa una servidumbre que se ocupaba de lavar los pies y en este caso el Señor nos enseña a nosotros que ya no es la servidumbre sino el mismo y exhorta ustedes me llaman maestro y lo soy hagan ustedes también lo mismo por eso en esto en el reino del Señor tenemos que hacernos como niños para aprender nosotros más porque el niño aprende y por eso tenemos que aprovechar todos los las catequistas que nos están escuchando y las mamás que nos están escuchando lo que tú enseñas a su niño eso es lo que va a recordar toda la vida por eso necesitamos háganse como niños y el reino de Dios vendrá a ustedes y a propósito como niños ¿no? ya está ocurriendo algo bien bonito aquí en en Radio Natividad cuando tenemos justamente para los niños porque es que muchas veces estos tiempos de vacaciones los niños bueno nos es mucho más fácil ponerles darles el celular para que jueguen con el celular venderles el televisor para que ni siquiera nosotros nos estamos dando cuenta de lo que los niños están viendo a través de la televisión y tenemos aquí la tercera edición del plan vacacional Jesús Amigo de Jesús Jesús Amigo Fiel y ofreceremos varias semanas de diversas fortaleciendo sus habilidades para los niños inscripciones abiertas edad entre 7 y 12 años de lunes a viernes del 18 de julio al 2 de septiembre se va a llevar a cabo en las instalaciones ya ayer justamente también teníamos ya los niños dice se va a llevar a cabo en las instalaciones de Radio Natividad y el centro comercial Nueva Jerusalén en Las Lomas esta actividad de los niños para que tengan su experiencia en su plan vacacional recordemos no desperdiciar el tiempo de los niños porque cuando la semilla de Dios entra al corazón de un niño esa semilla siempre siempre va a producir fruto porque nunca se olvida lo que se siembra en el corazón de un niño así que papá mamá hagamos este esfuerzo y traigan sus niños aquí ahí les dirán cuánto es el costo y la cosa pero lo importante es que tenemos donde llevar los niños de lunes a viernes así que bueno ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño lo puso en medio de ellos y le digo yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no hacen como los niños no entrarán en el reino de los cielos no entrarán en el reino de los cielos así pues quien se haga pequeño como este niño ese es el más grande en el reino de los cielos y el que reciba a un niño como este en mi nombre me recibe a mí cuidado con despreciar a uno de estos pequeños pues yo le digo que sus sangres en el cielo ven continuamente el rostro de mi padre que está en el cielo ¿qué le parece si un hombre tiene 100 ovejas 100 ovejas y se le pierde una acaso no deja las 99 en la monte y se va a buscar a la que se le perdió y si llega a encontrarla les aseguro que se alegrará más por ellas que por las 99 que no se le perdieron de igual de igual manera de igual modo el padre celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños ni uno solo de estos pequeños por eso busquemos la oportunidad de que los niños puedan que nosotros vigilemos que están viendo nuestros niños para que para que tengamos un equilibrio emocional y una categoría de muy importante de la que el Señor nos quiere decir háganse como niños y el reino de Dios vendrá a ustedes pero nosotros tendremos la oportunidad de saber llevar a los niños al Señor Dios mío Señor porque es la oportunidad de nosotros llevar a sus niños a la presencia del Señor para que el Señor pueda instruirlos bendito sea Dios Señor le damos gracias al Señor de verdad porque es tanto el deseo que debe haber en cada uno de nuestros corazones en esa búsqueda constante y permanente del Señor sabiendo que el Señor es el único que llena y plena nuestros corazones el único que nos trae la verdadera y auténtica felicidad el Señor es el único que trae la paz a cada uno de nuestros corazones esa paz que supera todo entendimiento como podremos nosotros entender que en medio de la circunstancia y la dificultad que podamos estar viviendo pero sin embargo hay paz en nuestro corazón y esa paz en nuestro corazón nos ayuda a resolver la situación de la mejor forma posible sin ahogarnos sin desesperarnos sin ahogarnos en un vaso de agua muchas veces no es muy grave la situación pero cuando uno está aprensivo está angustiado está todo eso bueno eso es bastante bastante difícil así que qué bueno que podamos encontrar siempre la verdadera y auténtica felicidad la verdadera y auténtica solución a nuestros problemas en el Señor le saludamos a Freddy Suárez y pedimos al Señor que obre en su salud para que el Señor le sane y le libere tus mandamientos son mi alegría me gozo más cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas tus mandamientos Señor son mi alegría ellos son también mis consejeros para mí valen más tus enseñanzas que miles de monedas de oro y plata qué dulces al paladar son tus promesas más que la miel en la boca esto es del salmo 119 que lo vamos a leer y a releer a leer y a releer para que nosotros podamos tener un argumento poderoso y sobre todo poder orar no hay veces uno quiere orar pero como que no tiene esa inspiración pues abre un salmo y eso nos va a ayudar justamente a tener un buen momentico un buen ratico de oración por eso orar con los salmos orar desde la palabra de Dios y por eso tiene un mérito tan especial el orar con el santo rosario porque qué estamos haciendo con el santo rosario estamos orando con la palabra de Dios porque estamos meditando cada uno de los misterios que son trozos de la palabra y de los hechos y acontecimientos del Señor mismo y también tenemos el Padre Nuestro que es la oración enseñada por el Señor que nos enseñó a decir Padre Nuestro y el Ave María que es el saludo justamente de Dios porque es el saludo de Dios a través del ángel y donde el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros por eso es la riqueza y por eso es un arma poderosa la recomendamos desde lo más profundo de nuestro corazón porque sabemos cuán grande y cuánta bendición trae así que a rezar y a orar con el santo rosario y a esa experiencia hermosa que el Señor nos regala en eso danos hoy el pan de cada día hoy perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden que nosotros estemos convencidos de que en el perdón hay liberación para que nosotros podamos ser de esa categoría hijos en el hijo y poder decir en el hijo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino se imagina usted amigo oyente amigo que nos ven en Radio Natividad que usted pueda tener esa experiencia hermosa primeramente sentirse hijo o hija no porque usted tiene una conducta muy buena no es porque Dios no quiere que usted se pierda y entonces el Señor tiene misericordia con los pecadores para que nosotros podamos tener vida en el en esa vida que es Jesucristo su hijo amado que nos vino a dar una jerarquía muy grande somos adoptados esa adopción fue escrita no con tinta sino con sangre no en tablas de piedra sino en corazones de carne imagínese donde fue escrito esa dignidad y jerarquía para nosotros gozar de la jerarquía nada menos que de hijo de Dios quien es usted hija de Dios quien es usted hijo de Dios con méritos los de Jesucristo su hijo amado que nos llevó a nosotros a tener esa oportunidad venga a nosotros tu reino y si el reino de Dios se establece en su corazón va a tener una experiencia hermosa de paz alegría y gozo y gozo aleluya vamos a despedir el programa llegamos cuando son las 9 de la mañana será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes pidamos al Señor que Él nos bendiga a todos hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Rosalí e Isidra Abraham en la buena música nos vamos escuchando a Radio Natividad ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo Gracias por ver el video.